super buena tenemos tres cubretas, dos cabrillas, cinco vermelio, nueve lane snapper, tres bonitos, dos laser y ocho cojínos amigos bueno amigos aquí vamos en el bote vamos a ir con unas cuantas cubretas esas de profundidad nada mentira amigos, con las barracudas y algunas ambellas y vamos a tirarnos también a fondo un poquito vamos a ver que sale mirarlas aquí abajo, ya las vi, ya las vi aquí también andale, aquí voy, vengo, vengo vengo amigo, tirarlas por piso y me recojo esto se fue el partido ahí está algo bueno, ahí hay varias ahí está amigos, miren esto, ahora sí dos, mira, se cayó una ahí cuidado atrás de ti miren eso, ahí están, estamos cogiendo sardinas estamos en la carnada señores, la carnada con sabiki número 4 ahí están, una más ah, estas sí son sardinas sardinas españolas señores, ahora ahí están ahí estoy yo también miren qué buena sardina ahí estoy yo con dos miren esto tira la carnada, no pierdas tiempo abre tú, abre no pierdas tiempo tira, tira, tira tira, tira para adentro están abajo dónde va mi niña dónde va mi niña, ven acá cojita ahí está ahí está esto con algo no, un laser un laser se trago el anzuelo completo ahí está, ahí está amigos ahí está aquí no, el jigui vamos a ponerlo por acá se siente bueno esto debe ser otro laser ¿cuántos de estos pudo coger? una cojinúa una cojinúa enorme un buen cojinúa una cojinúa una cojinúa una cojita una cojita una cojita una cojita mira eso mira eso ese cayó con el jigui amigos el jigui si el jigui aquí para señores yo se lo digo a ustedes no me hacen caso entonces lo ponemos con la misma orilla que acá donde hay no hay color todavía si no 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 así va amigos tres cojinúa y un ambellar laser ahí está ahí está amigo pero chico este fue con la gomita amigos ahí está con la goma miren esto amigos con la goma de barracuda ahí está aquí lo que vamos a necesitar la neverita de esto pronto ahí está esto de nuevo cómo se siente eso una sardinita hermosísima hermosísima esa cubereta para que la gente sepa cuánto mide 17 17 pulgadas está buena ahí está amigos sigamos sigamos un un vivito a fondo amigos vamos a ver qué es ahí tenemos a fondo igual oh 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 bueno ah soltó ¡Soltó! 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 ¡No, no, no! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Por atrás, Ariel ¿Dónde estás? ¿Qué pasó ahí? Eso es una barracuda ¿Tiene alambre ahí? ¿Estás libre? Sí, sácame esta, que es de aquí un momentico No, a ver si se nos la puede sacar aporte Tiene que jugarlo Amigos, yo juré que había Yo juré que había soltado No, que camina para arriba a ti Sí Y es buena pieza, definitivamente es buena pieza Puede ser un serruchito ¿Está labiando el barco usted? Sí, el barco lo movió, se mira arriba Párate para el lado de acá Mírala ahí viene Fíjate que tengo ese Jiggy también tirado Sí Es un serruchito muchachos Abre un poco Sí Eso es un serruchito Tienen Tienen un Un pichero Un pichero por ahí Sí Un serruchito Un serruchito Yo los conozco Un serruchito, yo los conozco Ahí está Y ahí hay Si Abrele cuando se pegue Abrele cuando se pegue ¿Tú corras esto para atrás? No, vejame ¿Ya lo vieron? Sí, ahí está Míralo ahí mismo bien Un serruchito, un buen serruchito Sí, un buen serrucho Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ahí Deja que vea el bichero El animal ese Un serruchito ¿Qué color es? No, es un bonito, chicos ¿Un serrucho? ¿Un serrucho? ¿Un serrucho? ¿Un serrucho? Sí Si Ayayay Me gusté las gotas Que es un serrucho No, 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 acércame, acércame, por atrás de la linea, por atrás de la linea, por atrás de la linea, ahí está, ahí está, deja que sacuda, que si no, trae tu nevera, ahí está, yo soy un pesado, yo si le meto un bichero, aparte eso es bueno, porque así la carne sabe mejor, saben eso, caballeros, que se desangran para que la sangre quede buena, bueno, la pesca no está tan buena, pero tampoco está tan mala, amigos, así es como vamos, tenemos un puñado de cojinúa, un laser jack, ahí está, y una cubierta de 17, y por este lado, tenemos el bonito por allá, yo tengo algo aquí, no, no creo, esto, sácame este jigging de ahí, sácame esta caña ahí, tengo algo aquí bueno, amigos, dale, que estás pegado, ahí esto pegó también algo, apriétalo un poquitico, es una macarelita, ¿no? sí, mira, que clase de tiburón también ahí, dale, cuidado, 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 yo tengo algo aquí bueno, yo tengo algo bueno aquí, caballero, dale, dale cañona, dale cañona, que es un bonito, dale cañona, que mire, dale cañona, dale cañona, para arriba, dale cañona, tiburón, tiburón, un tiburón, un tiburón, un tiburón, un tiburcio, nos subimos, bueno, si hay que zafarlo, ustedes saben que yo soy loco, miren a Alan de loco, aguántame la caña, no voy a hacer cosas que se me caiga a mí esto, dale, ya sé que me van a decir, cuidado con los dientes, ya voló, ya voló, este me cogió de sorpresa, señores, ¿con el jigging? sí, con el jigging, me cogió de sorpresa este, no sé qué será, pero me cogió de sorpresa, no es muy grande, pero se me tiró de sorpresa, o un laser, un laser, ¿se queda? sí, se va a parar acá, ¿cómo que lo perdiste? sí, a ver, miren, Ariel, se quedó solo con el anzuelito, me quedé con el anzuelo, y nada más, ahí te pasa, ahí está, dime que se pueda quedar, solo y que se pueda quedar, no, ya no se zafa, ya, este no se zafa, este es lo que puede venir el tiburón, ahí va así, que se zafa, ese no se zafa, ah, ¡acochó! es un trigger, vete a ver, que hay uno de estos que te pueden quedar con el anzuelo, este te puede quedar con el anzuelo, va a aparecer, va a aparecer, ahí va, ¡ay,ay,ay! o poco se te enganza, eso no queda, no se ha dicho eso, cuida, van a apartar los anzuelos, esto como es, aquí no baja, pero creo que si le tocas esta, ahí sí baja, ¿no ves? o sea, en el primero, no baja, pero si le tocas la segunda, ahí está, vamos a buscar la medida, la vamos a soltar amigos, y yo tengo una chernita aquí, y yo tengo una chernita, ¿me chernita? ¿me chernita? sí, otro hogar, ah, yo también, sigamos, vamos a ver, ¿te tiene esto ahí? hay algo ahí, un Master Skull, un Skull Snapper, te lo cogí una chernita también, porque mira, te lo dejo peladito, tiene que ser 10 pulgadas, y Ariel también trae algo bueno, Ariel pegó algo bueno, este se está, este se está, este se está, vamos a ver, si tiene 10 pulgaditas, y alguien le di una mordita, se dio abajo, se está agarrando, ahora se dio, una cojinúa, una cojinúa, el rey de las cojinúas, falta un cuarto, a ver, el Skull Master, esto es un Skull Master, 9 pulgadas y medio, para atrás, miren, si es alto, miren, ahí está, ahí fue la escubereta, ahí hay algo ahí amigos, es la línea mía, que está por el lado de Ariel, si, aquí tengo una línea, aquí sí, está dando vueltas por abajo del bote, aquí yo tengo un nylon, espérate que mira esto, yo tengo una línea aquí, sácalo aquí, sácalo aquí, ven acá Ariel, sácalo aquí, déjame ver, ya no me pereza, déjame verlo aquí, es que no quiero hacerle dulce, voy a ver si saco, porque ahí viene, muy bonito, dame acá el bichero, ese puede partir, ese está bastante grandecito, como la parte, bueno, no estamos mirando, nada, cuidado, gracias, otro bonito, otro bonito, bien bonito, bien bonito, mira la mía, se fue aquí también la mía, los tres pegados, miren, escuchen esto, vamos a ver quién saca, ese tiburón, es mi tiburón, se desenganchó, o viene para acá, mira, se desenganchó, no se desenganchó, desenganchado, nada de cortado, mira eso, qué belleza, hermosísima mi hermanito, amarilla, mira la ahí, mira la ahí, mira la arriendo, quiere cogerla, espérate, espérate, no, no, dame acá un mercado de esos, de los cabros, no, ya no se le va a tirar a la bomba, pero esta, yo también tengo algo aquí, viaja ahí va, ahora sí, vale la pena, mira, viaja ahí va, viaja ahí va, buena, de verdad que estoy ensalado, señores, miren la mía, la pena, esto es un mundo grande, la mía chiquitica, esto no sirve, estos son 8 pulgadas, amigos, y esto pues, por supuesto que él sí lo tiene, y esto es más lindo, Lumber Million, amigos, ¿cuánto tiene que tener? 10 pulgaditas, vamos a medirlo, y a ver si las tiene, 11 pulgaditas, amigos, hay acuyección de expresión, amigos, una chernita roja, está cerrada, y está muy chica, esa haría que esa está buena, ahora si es para la casa, uno o dos, ¿qué viene? con las abicas, ahí está, Vermilion, ¿tú sabes que eso es Vermilion? Bermilito, esta es la sabique de los Bermillion señores, ahí vienen dos, dos Bermillion, un doblete, no, que, Bermillion no, y Bermillion, y Bermillion, ahí vienen, miren, pero la Bermillion no sé si está en medida, pero la Bermillion sí, la Bermillion sí, vamos a ver qué es esto amigos, un ronquete, y yo un Bermillion, un Bermillion, un Bermillion, vamos a medir esto, diez y medio, y a jaiba y a jaiba otra vez está buena para la casa y aquello 3 cubretas tenemos tres cubretas dos cabrillas 5 vermelio 9 lane snapper 3 bonitos 2 laser y 8 cojinú ya no hay que se soltar a mi este se le metió una sardinita aquí bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse y darle un like eso fue un día de pesca aquí con con esto y ariel in un saludo para todo ariel solo fue a pescar con cuatro caña hoy y regresó con solamente dos no tres y media un accidente y eso fue un desastre amigos aquí los dos barras y tres carretes dos y media dos y medio un placer aquí les voy a dar una imagen de cómo luce el bote aquí de esto para que tengan una idea es un pro line ahí está el nombre cuando se seque se vuelven a pagar tiene camarote y todo amigos ahí está tiene un yamaha 200 los quiero amiguitos